Hola, muy buenas tardes. Ya nos van quedando poquitas cápsulas para este gran programa que hemos hecho de prácticas de Mindfulness para el Bienestar. Hoy día nuevamente les vamos a entregar desde la Corporación Cultural de la Reina un nuevo hábitar en Mindfulness y está relacionado con los tiempos que llevamos y tiene que ver con aceptar lo que no nos gusta aceptar, lo que no queremos aceptar. Entonces para eso nos acompaña nuevamente la caja. Vamos a trabajar con una pequeña meditación del vibrito de Mindfulness con nuestras campanitas que nos guían en la vibración y por supuesto con el cuaderno de apuntes, de notas, el book, lo que tú hayas creado para este espacio que te ha nutrido, ¿verdad? Hemos recibido ya varios correos de felicitaciones pidiéndonos algunas informaciones en específico, apoyo incluso para colegios y distintas instituciones que se han ido viendo favorecidas con estas prácticas de Mindfulness para el Bienestar. Hoy día, como les decía, vamos a nutrirnos con algo que para estos tiempos nos hace muy bien y para ello quería partir con un pequeño trozo muy cortito, pero para estar conscientes de lo que es la respiración y que nos proporciona el pequeño libro de Mindfulness. ¿Cómo te sientes? Observa tu respiración. Observando tu respiración puedes cambiar sustancialmente cómo te sientes. Entonces no olvidar esta pequeña frase que nos trae acá el pequeñito libro, pero que también con el solo hecho de inhalar y exhalar y tomar conciencia, que esa es la gran clave, diría yo, de los programas de Mindfulness, que es tomo conciencia de mi respiración, que la tengo 24-7, pero no soy consciente de ello. Pero el momento que soy consciente puedo desde ahí avanzar y generar el cambio. Lo que hoy día les traigo de parte de Mindfulness, porque me inspiro siempre y busco el cuadernito y busco mis anotaciones y justamente es esto de aceptar lo que no quiero aceptar. Y quisiera leerles algo sobre la impermanencia, que desde ahí podemos generar este setup, este cambio, que poder salir de un estado para estar en algo que quiero, en algo que me acompañe, ¿verdad? Y dice que la impermanencia es como coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela, la misma flor que hoy admiras, mañana estará marchita. De eso se trata el aceptar. El momento presente es desde aquí, en esta instancia. Confucio decía que tenemos dos vidas y la segunda vida comienza cuando somos conscientes de la vida que tenemos. Entonces, desde ahí te invito a primero recordar nuestro correo electrónico, vivirplenamente5.com y que tenemos esta cápsula y la subsiguiente del próximo martes y el sábado 4 vamos a hacer una práctica de Mindfulness en familia. Así que están todos invitados a las 11 de la mañana. Ahí les va a ir llegando la invitación y la vamos a hacer circular. Entonces, para poder entrar en la aceptación, primero haz un chequeo mental de si tienes todo ordenado en tu casa, que no esté la olla a un fuego que te va a inquietar o a lo mejor el calefón está prendido o a lo mejor algo pasa, puedes revisar mentalmente qué está pendiente. Y una vez que hayas hecho esa revisión, te invito a tomar asiento, revisar tus hombros y voy a guiar una meditación que es la meditación de la aceptación. Entonces, te invito a inhalar vida y exhalar la preocupación. Inhalo vida Exhalo dolor Inhalo vida Exhalo preocupación Inhalo vida y exhalo preocupación Puede ser que sientas la temperatura un poquito baja, para eso ya tenemos una mantilla, la puedes ir a buscar, si la tienes, la acomodas en tus pies o en tus manos. Y voy a pedir que cierres los ojos y si no busques un punto fijo y comencemos con esta meditación de la aceptación. Entendiendo que la aceptación es una sanación emocional y una profunda serenidad. Desatiende los asuntos del exterior y dirígete hacia tu interior. Conéctate con tu mente bulliciosa, inquieta y invítala a estar en el interior. Acomódate suavemente, utiliza tu respiración para estar en el momento presente. Tal como lo hicimos, realiza varias inhalaciones y exhalaciones hasta que tú sientas que estás en el momento presente. Inhalas vida Exhalas tensión Luego conéctate con tu respiración tal cual es, tu respiración normal, habitual, la que usas todos los días. Escucha tu cuerpo Comienza a conectarte con los pies Con los tobillos Con las pantorrillas Con las rodillas Con los muslos Los glúteos Las caderas La columna vertebral La columna vertebral que me lleva al cuello El cuello que me conecta con la cabeza Los hombros Se queda tus hombros, tu tórax Tus órganos interiores Tus pulmones Y deja llevar Y deja ingresar Esta serenidad que comienza a aparecer con la respiración Es el momento de unir tu mente y tu cuerpo Si aparece esa mente bulliciosa La invitas amablemente a estar en el momento presente Para tomar decisiones Hay que tomarlas en calma Así serán decisiones más sabias Y te invito a hacer un recorrido Desde la línea de vida Con la pregunta que te vayas realizando Y lo importante acá Es lo que va apareciendo en tu cuerpo A través de las sensaciones, percepciones, intenciones Y aparecen las emociones Y la pregunta que te vas a ir haciendo en este recorrer Es ¿Cómo va tu vida? Y puedes observarla Desde todo lo que has acumulado Pero también Desde las pérdidas Es como que Trajeras a tu mente Una pantalla Y esto fuese Una película Y el nombre de la película Es ¿Cómo va tu vida? Y quizás Y quizás Aparece inmediatamente Lo negativo Las brechas Lo faltante Y prueba Agregarle Los logros El orgullo Las compañías Que has tenido Y comienzas Y comienzas A trazar Esta línea De la vida Desde ese puntito Que naciste Ese punto Que a lo mejor Comenzó a caminar Luego Entraste a lo mejor A socializarte Al mundo escolar Y hubo muchas etapas En esa vida La vida De adolescente La vida De joven Que a lo mejor Estás en alguna De estas etapas Como adolescente Como joven O adulto Y buscan Esos Recorridos De la línea De la vida Los logros Las certezas Los momentos Agradables Y a lo mejor Aquellos no tan agradables Y utiliza Tu respiración Normal Habitual Tal como Es Para Para nutrir Estos momentos En los cuales Estás trazando La línea De la vida Probablemente Surjan Todos Esos pensamientos Que tienden A llevarnos A la angustia Y que aparece El si hubiese Hecho las cosas De otra manera Cuando surge Eso Trae a la mente Donde estarías Si las cosas Las hubieses Hecho De otra manera Y surge También La pregunta Estarías En este momento Escuchando Las prácticas De mindfulness Para el bienestar Si las cosas Las hubieses Hecho De otra manera La aceptación Recuerda Que es sanación Emocional Aceptar Es abrazar Aceptar Es poder Dar el brinco Para hacer El cambio Entonces La Pregunta Que tienes Que traer Es Si no hubiera Ocurrido Todo lo que Ocurrió Estaría En estos Momentos Haciendo Las prácticas De mindfulness Y desde ahí La respuesta Obvia Es No Entonces Agradece Y acepta Todo tu recorrido De la línea De vida Porque estás En estos momentos En las prácticas De mindfulness Y puedes Inhalar Vida Y exhalar La tensión Inhalas Vidas Y exhalas Tensión Inhalas Vida Y exhalas Tensión Y vas a repetir En silencio Esto ya Pasará Esto Ya terminará No soy La culpa No soy La culpa Gracias Por existir Gracias Por existir Y vas A buscar Ese minuto Ese instante Que apareció En este proceso De meditación Con los ojos Cerrados Puedes llevar La mano Derecha Al corazón Y la izquierda La apoya Y quedarte Con esa Línea De la vida Ese momento En el cual Estás Ahora ¿Qué parte De la vida Estás? ¿Y qué tal Si trazas Un poco Más allá ¿Cómo será La vida Cuando salgamos De esta pandemia? Y es de la aceptación Y no la resignación Porque la resignación Es con culpa La aceptación Es sin culpa La aceptación Es desde La amabilidad Y la resignación Y muchas veces Es de la vergüenza Y te invito A inhalar Profundo Y a exhalar Y al sonido De las campanitas Lentamente Te vas conectando Con ese momento En la vida En que estás ¿Cómo va La vida En estos momentos? Inhalas Vida Exhalas Tensión Inhalas Vida Y exhalas Tensión Esa es la invitación Para esta semana Que puedas Registrar En tu cuadernito De notas Tu book Nos puedas Contar ¿Cómo te va Con la aceptación? Y busca Un punto Que tú quisieras Mejorar Y el cambio Lo haces tú No esperes Que el cambio Lo hagan otro El control Es desde lo que tú Puedas controlar Y lo que no está Desde tu control Es solamente De otros Y ahí te conectas Que otros Hagan el cambio Que yo No puedo hacer Espero que esta clase Te haya gustado Desde la aceptación Y no la resignación Y entender Que las dos cosas Habitan Pero está La actitud De cómo La llevemos A cabo Que tengas Un buen Una buena semana Acuérdate De escribirnos A vivirplenamente5 Arroa Gmail Punto com Y esta cápsula Ha sido entregada Por Bernardita Fernández Asistente social Terapeuta Instructora De MyFullness Y nos vemos Y nos vemos El próximo martes Y recuerda Que luego El sábado 4 de julio Tendremos Nuestra práctica De MyFullness Familiar Que tengas Un rico almuerzo Y estés muy bien Chao Nos vemos El próximo martes Adiós Adiós